Bueno, esta tarde presentamos el libro de nuestro querido cronista, historiador, director de la Cátedra de Historia de Patrimonio de Cartagena y también técnico municipal, compañero del Ayuntamiento, nuestro querido Luis Miguel, que presenta su último libro, Cartagena Infinita, porque hace un repaso de toda la historia de nuestro municipio, de los habitantes que habitaron y de los cartageneros que han estado en nuestra tierra a lo largo de los siglos y que todos ellos han formado la Cartagena que hoy conocemos. Es una historia de amor, es una carta hacia nuestra ciudad que los cartageneros debemos sentirnos halagados de recibirla y por supuesto también debemos corresponderla. Y que este archivo municipal, la institución más antigua de la ciudad, esta tarde esté repleta, esté llena, es un símbolo del infinito amor que Luis Miguel le tiene a Cartagena, pero sobre todo de lo que los cartageneros queremos a nuestro querido Luis Miguel. Bueno, para mí es un auténtico orgullo el poder comprobar cómo han venido a mi casa porque el archivo municipal en mi casa, pues tantos queridos amigos, alumnos, que sienten algo que yo siento, que es amor hacia Cartagena y hacia su historia. Con este libro lo único que hacemos es poner en papel, pues, esa historia milenaria, infinita, que representa nuestra herencia y nuestra auténtica identidad. Ojalá estos libros sirvan para que no perdamos nuestras señas de identidad en un mundo tan globalizante como el que vivimos actualmente. Lo que tenemos que hacer los cronistas, y es lo que yo intento hacer, es difundir la historia infinita de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!